Bienvenidos amigos de Nueva Cuenta a este canal, mi nombre es Adrián Ruiz, recuerden seguirme en redes sociales si así les apetece. Y una vez dicho esto, vámonos con el caso del día de hoy. En septiembre del 2015 la habitación comenzó a ser exhibida en festivales con excelentes reseñas. A México llegó en febrero del 2016 una cinta que podría dividirse en dos partes. Por un lado, se expone que una joven fue secuestrada, violada y embarazada por un extraño. En el cautiverio, la madre ha creado en ese reducido espacio una vida para su hijo y su amor por él es lo único que le permite soportar lo insoportable. Sin embargo, un milagro ocurre y ambos son puestos en libertad. Aquí es donde la cinta se inclina más al melodrama, pues ya que el pequeño de cinco años debe adaptarse al mundo exterior y entender que el mundo es más grande que solo cuatro paredes. La cinta obtuvo cuatro postulaciones al Oscar en rubros de mejor guión adaptado, película, dirección y actriz, siendo este último el que obtuvo Brie Larson. Precisamente, la actriz reveló la complejidad de este papel. El cerebro abierta ciertas sabidurías porque, para protegerse, no puede pensar en las cosas que están sucediendo a ella. Tiene que protegerlo, tiene que asegurar que se co-create en este tipo de ambiente hermoso, se conecta a una rutina, se mantiene su cabeza y se mantiene durante el día. No es hasta que esté en el lugar seguro de estar en casa, entonces el filme se convirtió mucho más difícil emocionalmente para mí. Cabe enfatizar que el filme está basado en la novela homónima y para ella la escritora Emma Donoghue se basó en un hecho verídico. You write so much about various relationships within the familial structure. In your most recent book, Room, focuses on the relationship between mother and son and that evolving relationship. Tell me, what was the inspiration for Room? Well, you know, it was hearing about the Fritzl family in Austria in 2008 that triggered it, but I think the reason that idea seized me was because our kids were four and one at the time. Because of Joseph Fritzl, of course, the case was about a woman who had been kidnapped and had... By her own father, in fact, and had many children by him. Now, in my story, it's one woman kidnapped by a stranger having one child. So it's a much less horrifying and complicated situation. In fact, la cinta es menos cruenta. Aún así, es estremecedora y con una exploración sobre el diálogo interno, la complejidad emocional es brutal. Y una vez dicho esto, vámonos con el caso real. Joseph Fritzl fue catalogado como el padre de las tinieblas. Amstetten, en Austria, fue la ciudad que lo vio nacer, crecer y cometer las más macabras aberraciones. Desde el 9 de abril de 1935, esta pequeña población fue testigo de cómo su infancia se convertía en un infierno. Según su propio testimonio, Fritzl, abandonado por su padre cuando tenía cuatro años, sufría toda clase de maltratos y abusos físicos por parte de su madre, a quien en su vejez también llegó a encerrar a modo de venganza. Aquel martirio infantil, provocado en parte por ser el único vástago de la familia, llevó a ambos a construir una relación tormentosa de amor y odio. Estudió mecánica y tecnología electrónica, así cimentó las bases para convertir el sótano de su casa en una especie de búnker donde encerraría secretamente a su hija Elizabeth años más tarde. También trabajó como electricista, director de una empresa que fabricaba hormigón y como representante de una factoría danesa de construcción de tubos de hormigón. Vivió en Luxemburgo y Ghana, y se casó con Rosemary, con la que tuvo siete hijos, dos varones y cinco mujeres, entre ellos Elizabeth, que era la cuarta. Se jubiló cuando cumplió los 60 años. Los delitos comenzaron con el abuso sexual de Elizabeth desde 1977, cuando ella tenía 11 años, y continuaron a lo largo de todo el cautiverio en la que la mantuvo. Era tal la fascinación que tenía por su hija que decidió secuestrarla. En 1984, engañó a su esposa y a la sociedad, diciendo que se había fugado, obligándola a escribir una carta en la que mencionaba que se había ido a una secta y que no la buscaran. El encierro duró 24 años. Los primeros cuatro se las pasó atada, siendo violada, y de los múltiples encuentros sexuales, Elizabeth dio a luz a siete hijos que fueron testigos de aquellas aberraciones. Tres de ellos, Kirsten de 19 años, Stephen de 18 y Félix de 5 en ese entonces, permanecieron junto a su madre bajo tierra. Tres más, Lisa de 15 años, Mónica de 14 y Alexander de 13, vivían junto a Joseph y su esposa en la casa. El séptimo murió al tercer día de vida y fue incinerado. La explicación para tener tres niños viviendo con él y su abuela, fue que Elizabeth los había abandonado y dejó una carta para que se hiciera cargo de ellos, pues no tenía solvencia para hacerlo. Mientras tanto, ella seguiría lejos de su familia. El espacio en el que los tenía medía 80 metros cuadrados con una altura máxima de 170 centímetros y se extendía por todo el jardín. Para acceder a él, colocó una puerta corredora de hormigón de 300 kilos escondida detrás de una estantería. Era franqueable mediante un código que solo Fritzl conocía. El recinto constaba de una entrada, dos dormitorios de tres metros cuadrados, una pequeña cocina, un baño y un lavadero. La única fuente de ventilación provenía de un tubo. En abril del 2008, todo saldría a la luz, pues Kirsten, de 19 años, hija-nieta de Joseph, se sintió mal. No hubo más remedio que llevarla al hospital por una serie de dolencias graves producidas por una enfermedad poco común. Su padre, abuelo Joseph, es el que lo acompañó. Ella permanece inconsciente debido a la gravedad de su estado. Durante la exploración, los médicos encuentran una nota de auxilio en uno de los bolsillos de la ropa de la muchacha. Proceden a buscar su historial médico sin éxito alguno. Es así que deciden preguntarle a su acompañante, que precisamente es su secuestrador. Insisten en ver a la madre y ante la negativa de Fritzl, llaman a la policía. Las autoridades van al domicilio del pederasta y con su ayuda bajan al sótano, perfectamente sellado y con grandes medidas de seguridad. Allí hallan a Elizabeth, de 42 años. Todo sale a la luz e inicia el juicio. Era un 16 de marzo del 2009. Los cargos que se le imputan fueron privación de libertad, incesto, violación, esclavitud y homicidio. Finalmente, un jurado popular determinó que Fritzl era culpable de los delitos anteriormente mencionados y lo condenó a cadena perpetua e internamiento psiquiátrico. Cuatro días bastaron para cerrar lo que muchos denominaron el juicio del siglo. Desde entonces, pasa sus días recluido en un pabellón psiquiátrico de una cárcel de alta seguridad en las afueras de Viena, donde alardea de ser famoso en todo el mundo. Ni siquiera siente remordimiento por lo que hizo y se ha dedicado a escribir cartas de amor a su esposa. Ella jamás le respondió. Todo lo contrario, Rosemary decidió divorciarse días después de su encarcelamiento para comenzar una nueva vida. Mientras tanto, Elizabeth, que ahora tiene 52 años, y sus seis hijos, pues sus hijos que también son sus hermanos, ahora de entre 15 y 29 años, han cambiado de apellido y viven alejados de Amsterdam bajo fuertes medidas de seguridad. Siguen bajo tratamiento psicológico intentando adaptarse a la sociedad. Fritzl sigue encarcelado, así como tuviera su hija y la doble vida que llevó, aunque para muchos este castigo no es suficiente. Y bien, ese es el caso del día de hoy, esperemos que les haya gustado. Si les gusta el contenido, compártanlo. Recuerden que me pueden seguir también en redes sociales. Nos vemos en un capítulo más. Mi nombre es Adrián Ruiz. Hasta siempre.